Es otro de los conductores y columnistas que tiene el programa radial Carnavaleando. Es un recreo, es un recreo espectacular. Hablar de lo que tanto nos gusta, lo que tanto nos apasiona y de lo que tanto defendemos, que es esta industria del carnaval, es realmente un placer. ¿Cómo va a ser lo tuyo? ¿Cuál va a ser tu aporte? O si no, te cambio la pregunta. ¿Qué te parece este nuevo escenario? Yo estuve el año pasado, estuve invitado. Este es el tercer año que estoy encarnavaleando. Me siento muy cómodo, son amigos con los que comparto todo el año, muchas horas de nuestros días. Tenemos la misma meta, tenemos las mismas intenciones de sumar y no restar, como decía Rafa. Queremos la fiesta, queremos que sea un éxito, queremos corrientes, queremos que esto que es una fiesta del pueblo, llegue a todos, que participen todos y que por sobre todas las cosas, nuestro carnaval crezca con el derecho adquirido que lo tiene. El nuevo escenario, un desafío. Totalmente. El de este año, una bisagra. Creo que vamos a despedirnos del carnaval itinerante que llevábamos durante tantos años por distintos barrios de corrientes. Y el proyecto, que parece que este año va a dar a luz por lo menos una parte para dentro del mismo feriado del carnaval, nos va a poner y nos va a posesionar en un lugar definitivo donde vamos a poder juntar buenas intenciones, juntar trabajo y juntar la gente que queremos que esta fiesta sea brillante.